La lluvia no debería paralizar el mundo, es una circunstancia más que justifica especialmente que utilices el coche. Hazlo eso sí de forma segura siguiendo estos consejos. Cuando nos enfrentamos a un día de perros, lo primero que hay que hacer para viajar seguro es llevar un atuendo adecuado. El calzado debe ser bajo y cómodo para que el juego del tobillo sea correcto y tengas sensibilidad para manejar los pedales. Quítate el abrigo, si no, el cinturón no te ajustará bien en caso de accidente y, además, en cuanto empiece a funcionar la calefacción, tendrás que desabrocharte para estar cómodo. Y, por supuesto, olvídate de guantes, gorro y cualquier otro elemento que te tape las orejas. Es peligroso e ilegal. Comprueba que los cristales están más o menos limpios. Las escobillas delanteras y traseras deben estar en buen estado. El líquido de los limpias hasta arriba y los eyectores desatascados. La iluminación debe funcionar también perfectamente. Y el dibujo de los neumáticos tiene que tener un grosor mínimo de 2 milímetros, aunque la ley obligue a sustituirlos por debajo de 1,6. Y una vez en movimiento, trata de llevar una marcha más de la necesaria. Frena en recto, no en plena curva. Trata de retener el coche bajando marchas antes que tocar el pedal. Es decir, usa mejor el freno motor que el de servicio, aunque se disparen las revoluciones. Si hay una balsa de agua, agarra firmemente el volante y procura mantener siempre la tracción. Ojo con las marcas viales, que son especialmente resbaladizas y todavía más peligrosas cuando hay peatones cruzando cerca. Recuerda, la lluvia es tu amiga y es buena para todos. Y para que no te pares, solo tienes que vigilar el mantenimiento de tu coche y conducir con seguridad.